Nosotros venimos de parte del ingeniero Bolaso, que me dijo que habló con usted hoy. Casualmente, hace media hora me llamó el señor José Chamulleta, porque la propiedad está vendida. Poné el cartel ahí. No, perdóneme, usted firmó la papeleta. No, yo no firmé nada. ¿Me permite una cosita? Perdóneme. Pero si a mí me dijo la señorita Jaqueline Billete, que había hablado con usted a las 10 de la mañana, señora. No, no, yo no conozco a la señorita. Pero cómo no me puede dar la papeleta. Perdóneme, me permite, señora. Pepe, rompe. Pero si usted firmó la papeleta, señora, a mí me dijo la señorita Georgina Bulto Rosa, que había hablado con usted. Ahora, ¿quién la conoce a esa señorita? Yo no la conozco. Pero cómo no la va a conocer si usted firmó la papeleta. Yo no firmé nada. Pero perdóneme, señorita, que estamos todos locos. Me permite una cosa, señora. Pon el cartel, por favor, porque está vendida la propiedad. No me rompe ninguna. Puede sacar los muebles y puede dejar lo que quiera, pero la propiedad se vendió. A mí me dijo la señorita Galbosta que usted había vendido la propiedad. ¿Qué pasa, señora? No, no la conoce a esa señorita, por favor. ¿Y qué le digo a Fasulo yo? No me va, déjale todo lo que usted quiere. Yo no contesto más. Pero ¿dónde me meto el cartel, señora? ¿Dónde me meto el cartel? Me metas en la camioneta donde mejor le venga. ¿Qué bien está? Perdóneme, nosotros venimos de parte del señor Boropopo Juniors porque se vendió la propiedad. ¿Cómo quién lo conoce si usted habló con él hoy a la mañana con la señorita Carolina Porelorti, señora? No, momentito, porque yo no he hablado con nadie. Carolina Porelorti. A mí no me han hablado con nadie. Tiene razón, pero ¿sabe por qué le digo...? No, por delante no. La vamos a llevar todo, todo, la vamos a llevar todo porque se vendió todo. Y ahora le voy a mostrar acá porque a mí me dijo la señorita Telma Espiral que usted había hablado con Leonor Venedorto. No, pero si me permite, ¿sabe por qué le digo que está equivocada a usted? No, no, perdóneme si está su firma acá, señora. Perdóneme una cosa, pero es un pepe, pepe. Pero qué bueno lo que veo, ¿eh? ¿Eh? Señorita, venga, por favor. ¿Cómo anda? No, a lo mejor hay un error porque... ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el señor Sergio Velázquez Berreta me dijo que usted había firmado la papeleta a la señora, que se vendió la propiedad. La papeleta, la papeleta verde que estaba vendida la propiedad. ¿Sabe propiedad? ¿Usted no habló con la señorita Leonor Venedorto? Ah, espera un momento. Sí, 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 ahí está, fíjese. ¿Vio que le dije que era acá? Tanto que me decía que no, que no. Y vio que usted me dijo que yo había firmado y yo no había firmado. No, usted firmó, o sea, acá... La reacción de la señora, claro. No lo siente, acá está su firma. Sí, ¿cómo no? Ah, esperá, un momentito. Pero si le digo que está su firma acá, mi amor. ¿Cómo cae la gente? No quiero entrar porque se va a enojar, pero esto está vendido, esto hoy a la tarde, mi amor. Usted lo tiene que entregar. Valdé nomás, Valdé. Esto lo tiene que entregar limpio. Lo que me dijo la señora es que si quiere llevarse un saquito y algún mueble así de entrecasa, lléveselo nomás. Pero esto va todo, todo a demolición, señora. ¿Cuáles son los muebles de entrecasa? Un momentito, a mí no me levantó. Bueno, podría ser una mesa de luz, a mí me podés entender. No, no tiene razón. Básame, mi amor. No, tiene razón, mi amor. Yo también no lo conozco. Pero ¿cómo no me va a conocer si estuvo en la oficina conmigo firmando la papeleta, querida? Por favor. Parecería que estamos todos locos, señora. Ahora, allí está la cámara de TV y está Marcelo Tinelli. Gracias. Fuerte, fuerte el aplauso. ¡Qué grande, mi amor! Grande Canoso. Un fenómeno el Canoso. ¡Su madre! ¡Qué linda, qué divina! Un fenómeno. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el barrio! Con el aplauso, mi amor, dame un beso. ¡Fuerte el barrio! ¡Fuerte el barrio! ¡Fuerte el barrio!